No sé si ustedes sepan, pero... La lealtad de una mujer enamorada No existe dinero pa' poder comprarla No hay dinero, no hay brillantes, no hay diamantes Que en la honestidad pudieran quebrantarle labios Rojos, pelo negro y grandes ojos Una reina pa' cumplirle sus antojos Una verdadera reina sinaloense De un solo hombre, de un gran jefe poderoso Aprendieron a su esposo extraditaron Un gran jefe poderoso mexicano lello Vieron las propuestas pa' enredarse Pero no existió ninguna pa' doblarse Una dama de oro blanco Una mujer no pedazos Una dama de oro blanco Es la señora de un capo Y arriba culiacán, sinaloa, compa Que también las mujeres pueden, viejo La lealtad de una mujer se ve en sus ojos Su dignidad vale mucho más que el oro No hay razones, no hay brillantes, no hay diamantes Que en la honestidad pudieran quebrantarle labios Rojos, pelo negro y grandes ojos Una reina pa' cumplirle sus antojos Una verdadera reina sinaloense De un solo hombre, de un gran jefe poderoso Aprendieron a su esposo extraditaron Un gran jefe poderoso mexicano lello Vieron las propuestas pa' enredarse Pero no existió ninguna pa' doblarse Una dama de oro blanco Una mujer no pedazos Una dama de oro blanco Es la señora de un capo Música